creo que mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo vamos a dar para arriba esta que hicimos parecía la de ayer parece que le gustaron hicimos una blanca enseñas a la gente cuando tú la vas para que yo vea miren mi gente hicimos una blanca no bulto para darle para arriba ahora es la cama bola ahora a ver si nos mandan una vez que lo que a ver si lo menos le dan para subirla suscríbanse no lo olviden dejen su like comentan los vídeos compártanlo con sus amigos en sus redes sociales apoyen el contenido esta pamparita que la moda para arriba mi gente déjenme enseñar el hilo para que yo le llegue aquí en el hilo mi gente miren un poco de hilo rosado mangamos ahí ustedes saben darle para arriba esa pampara vamos a ver qué es lo que vamos a ver qué es lo que con la pamparita a ver si se va o qué es lo que vamos a ver si se va de una vez mira a veces no tira tú sabes casi cae no burdo mi gente la pamparita en los en los aires ya mírenla ya ustedes mismos cómo ver si no mandan una la plantita la pamparita nosotros le dimos para acá mi gente porque vimos una cuanta y ahora no la vemos por lo nada vamos a ver si aparecen para darle para de una vez su lajazo con ese nuevo hilo que mandamos con el rosadito al genio en la volante aquí esperando que la manden vamos a ver que lo que es si la manda no verdad mi gente así la llamo de una que la mande no burdo donde que está en la planta sé que no aprobó por ahí hay una mi gente por ahí hay una por ahí hay uno y te como vela miren la y mi gente miren la y miren la y rica metiendo la de una vez o están en problemas vamos a la jala de una vez entonces la de nosotros se está yendo de lado mi gente la vamos a bajar porque se está yendo de lado para arreglarla no bulto esa es la pampara que está ahí se ve que está bonita así para la jala pero tiene hilo nuevo esa se ve que tiene un hilo nuevecito luego mirenlo como se ve blanquito el nuevo que está así que tener cuidado bueno mi gente vamos a la jala ahora vamos a ver qué es lo que a ver si la meten vamos a ver si la meten no es la uno no sabe si están en problemas la van a meter llévate de mí ellos la van a mantener cuidado que la están metiendo ahora si están puestos parece la jajando mi gente vamos a ver qué es lo que ahora no está dando lucha esa no la quieren meter ay vamos a ver qué es lo que lajeando mi gente haciendo guiso suscríbanse no lo olviden comenten los vídeos compártanlo con sus amigos activos hay hay por poquito esa la vuelta al gen y esa es mira qué onda le pusiste mira qué onda miren qué onda mi gente le puso no bulto la planta mi gente que la traímos la están jalando la están jalando que jalen el libro que sólo que le queda mi gente pero en la plantilla nosotros ahí para que estén claro mangamos una mujer que fue lo que mangamos vamos a ver que ya sabe que está heavy que fue lo que mangamos para atrás de patra de patra de patra para que yo vean que lo que hay y va a quedar ahí mira ven miren a ver mi gente viene a ver dile 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 a ver qué lo que falta más dura la que merece la de nosotros está fuera que nos llevamos comenten abajo comenten ahí mi gente en la caja de comentarios cuarta más bonita de la dos la quisimos hola que nos llevamos ven en la y esas son las dos miren la hilado lado pamparita tan ahí vamos a ver ahora para desenredarla mi gente a ver si vuelan otra vez si no la mandan para darle para arriba de una vez lajeando en alta que andamos hoy miren la hilado planta suscríbanse no lo olviden mi gente que lo que estamos en problemas de hoy ya va la primera del día de hoy sí 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 si tú no la agarra mi loco mírame también se le van a llevar porque yo no sabía para mí estaba quemada por ahí los satíricos después cuando estaba aquí arriba en decidir se el hilo por todos los lados mirenlo ahí rosadito como nos lo dijeron como a ver si vuelan otra que hay padres por ahí a ver si la mandan para acá atrás a ver si la vuelan que lo que para darle su catigo de una vez ya ustedes saben mi gente desenredando la verdadera planta mira bella tú le cortas de la cola ya mira a ver si ya eso es le llega ahora vamos también saben para agarrar esa trata vamos a volar la misma de nuevo miren el hilo mi gente el hilo de esta era era blanco ven pero tiene hilo blanco por lo que está diciendo bonita parece que está metiendo mano de gantel con esta mi gente la voy a poner por aquí para que no se vuelen no le pise el hilo a angelio no le pise el hilo miren al genio ahí mi gente arreglándolo yo tengo la planta aquí que la voy a clavar vamos a clavar aquí hay un cuadro ese cuadro lo tenían ahí por si no nos la llevaban nos fue ahorrarlo de una vez dale para arriba mi gente ahora la vamos a dejar ahí amarrar que de ahí yo sé que no se va a ir ahora se me agarró de los tenis ustedes saben mi gente miren la plantita ahí la cuarta de mí le voy a poner la cola de la otra para darle para arriba aquí está el genio poniéndole la cola a la planta mi gente ya ustedes están viendo ahí que lo que para darle para arriba que hay una cuanta hacia allá tener la van a ver ahora mismo la cola que se puede volar esta fue la cola que trajo la otra cole sábana mi gente la agua clava por ahí ustedes saben la cuarta para arriba la pompa de nosotros ahora no bulto ya la cola se le está poniendo nítida ya y todo nítido para darle para los aires la verdadera planta la verdadera planta o bulto como decir no llevamos otra o que lo que o que pasa mi gente no sabemos pero le vamos a dar la guilla ya ustedes saben mi gente no la tuvieron al quemar también dio partido que hacer un nudo porque no tuvieron al quemar o tuvieron al quemar a mi gente la planta como ver que lo que se se va la verdadera planta madre para arriba a ver que lo que la planta mi gente la planta bueno mi gente ya la planta está en el aire mirenla y miren una por allá tirando cabeza hay dos más para adelante mueve cuál le vamos a dar hay dos más para adelante y el sol ya se está yendo por una valor vamos vamos a las llaves que hacemos a ver qué pasa con la de nosotros mi gente hay dos más para adelante la venga ya lejísimos pero le damos un problema a cualquiera suscríbanse no lo olviden comenten los vídeos compártanlo con sus amigos dejen su like su me gusta vamos a ver qué es lo que con esa azul que la veo como que la tan jalando de atrás o que lo que es que parece que se está balajeando con esa que está allá delante mi gente pero como la de nosotros de más más cerca ahora de la que aquella negra que yo le estaban tirando va tirando a nosotros ahora y eso es lo que queremos que se confundan para llevándola ellos no saben quiénes son los que están aquí parece lo estamos esperando eso eso es metesela también para ellos que lo que vamos a ver que lo que no es la mi gente comenten si ustedes creen que no la podemos llevar a esa o que lo que para darle duro a esa es estamos esperando todavía vamos a ver que lo que es lo que se pega para después de aquella que está allá delante a esta que creemos la primero estamos hablando mi gente se está jalando la planta y mi gente hay pare más hay otra mi gente hay si hay otra mi gente mirenla y como una blanca con negro hay más ahora que ustedes saben eso que lo que eso el lajeo hay hay mi gente vámonos yo creo que la tenemos ya yo creo que la tenemos la tenemos mi gente la tenemos miren como la pecamos una vez hay mi madre viviente hay mi madre viviente no la llevamos creo que que por lo que me llevamos hoy depende que esa chihuahua que la están llevando como para arriba de por ahí es bueno mi gente traemos otra ya ahora vamos a ver como yo la busco ustedes saben la segunda llevando dejen su line mi gente llevando mover como se ve eso que está quedando en la mata de mango allá como si no se rompe para sacarla llevando como voy ahora si le damos la otra que está ahí para agarrar duro pero nada valor la vamos a sacar ahora tranquilo yo lo voy a buscar vamos a ver que lo que es que la otra la jalamos y se le partió la cola y esta se quedó ahí pero es fácil de uno subir se ven uno puede subir se uno puede ir a buscar pero la vamos a buscar ahora vamos a ver que es lo que es al genio aquí metiendo mano miren mi gente un lajeo la que pensábamos llevando a nosotros miren donde se lleva una ahí para que ustedes vean que son duros miren uno donde la llevan ahí la llevaron esa mi gente no se llevaron una de por ahí adiós se la lleva bueno mi gente ahora la moda para arriba la planta de nuevo ya a ellos le gustan esa porque la han tirado ya dos a esa vamos a ver que lo que le vamos a dar para arriba a ver si la mandan una de esa de por ahí la planta la planta vamos a ver que lo que es al genio le está arreglando como algo mi gente la verdadera planta ya se fue mi gente ya está en los aires ya ya está en los aires la planta ya ya voló mi gente como vez si no mandan otra vez no llevamos 342 será que quieran andar estamos esperando mi gente que lo que la otra se nos quedó ahí la me busco ahorita cuando no tengamos que ir la buscamos eso no está perdido eso está ahí eso no la llevamos también llevando eso es una blanca con aleta con dos aletas negra y doleta blanca la que nos llevamos la segunda que nos llevamos operando a ver si mandan otra vez que lo que nosotros con la planta en el aire en cura esperando logré que quieran mandar una papel cada la de una vez a pecar se la en alta que la boca parece que la otra la tan desenredando para mandar una no es la tenemos la llamando ya no 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 burtos, dándole para estar a la gente en el aire. Esperando, mi gente, todavía que se decidan a ver si no la mandan o no. No sé qué van a hacer. Nada de valor, estamos esperando todavía. Hablando de nosotros, mi gente. Blanca con negro, mi gente, fue lo que le hicimos a blandica. Blanca con negro, mi gente. 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 a ver si la mandan a ver que lo que es mi gente nada de mandala pero nada valor lo estamos esperando todavía y la otra pamparita aquí mi gente miren como que la tenemos miren como la que tenemos aquí la que nos llevamos para volar a la mañana a ver qué es lo que a ver si la llevamos con ella con la que nos llevamos no sé por esta cuarta y la tenemos ahí con un cuadro que hicimos miren que se rompió ahí lo ven ahí se rompió loco pero nada tenemos ahí cualquier cosa se arma como lo que tiene valor para darle para arriba es mi gente de una vez en alta para uno llevarse cualquiera dejen su like suscríbanse comenten los vídeos compártanlo con sus amigos activo mi gente apoyen el contenido bueno mi miren la llave esa fue la que se llevó la negra ahorita la volan de nuevo vamos a ver sobre que se peguen con nosotros con nosotros ellos tienen que hacerlo se cerró la de nosotros mi gente se cerró se cerró la pampara cerró la pampara y mi madre está cerrada y ahora y ahora yo no cerró mi gente la cerra la cerra ya ha peleado mucho es y se atreven a querer llevarse la cerra cerra a ver si la pegan que no la metan de que la chichua nosotros cerra y la quieren mandar que yo no la están viendo que está dañando parece que yo no la están viendo es parece que no la están viendo de la de ellos la de nosotros que está cerra por eso que no sube si no ya tuviera con ellos ya las y ando allá arriba pero está cerrada mi gente lo queremos enredarse la silla porque yo vea ya lo que no va a subir porque está cerrado por eso no va a subir nada más porque está cerrada mi gente si no yo estoy tan claro que la piel a la que íbamos es la pieza la que íbamos de allá arriba rabia pero no a valor está ocurre siendo ya mi gente parece las seis picos nosotros esperando la pampa a ver nada de meterla se dieron cuenta de que está cerrada se dieron cuenta que está cerrada fue se dieron cuenta que está cerrada que la metan entonces que la metan y ya están en eso pero nada la metan es no de boca cerrada le vamos a dar bueno mi gente esa gente ya no van a seguir eso no parece con nosotros porque la bien cerrada pero nada la otra está bonita también sí está bonita y todo pero con la de nosotros cerrada y lloviendo la cerrada no creo que quieran a seguir y y y y y y y y Gracias por ver el video